Hola, buenas. En este vídeo voy a responder a una de las preguntas que me han hecho a través de Instagram, en concreto Raúl Poza, sobre qué me parecen las nuevas medidas de la IBJJF para el nuevo reglamento que se acaba de publicar ahora mismo. Bueno, pues la verdad es que me parece bastante bien y que creo que me parece que era un movimiento que hacía falta dar, un paso que hacía falta dar. Y lo pienso así porque una vez más representa la imagen de lo que yo creo que es el Jiu Jitsu, que es un deporte, un arte marcial que está en continua evolución y que no se frena ni se encuadra por más tiempo que se lleve practicando, como pasa en otras artes marciales, que es como que todo está escrito y todo está metido dentro de un patrón y no se puede salir de ahí. El Jiu Jitsu por el contrario y para nuestra suerte es totalmente diferente. Cada año hay técnicas nuevas y nuevas tendencias de cómo trabajar las guardias o la forma de pasar o qué es más o menos efectivo en cada momento y eso nos hace seguir evolucionando. Es lo que realmente nos aporta esa conciencia de que realmente estamos haciendo algo que es efectivo y que se adapta a los nuevos tiempos o a lo que se considera efectivo en cada momento. No soy yo mucho del rollo old school o new school o qué prefiero, sino simplemente creo que hay que hacer Jiu Jitsu, estudiarlo en cada momento e irnos adaptando. Esto sería como si fuese un informático que aprendió en su momento a manejar el Windows 95 y sigue todavía recomendándoselo a sus clientes. No se adapta ni cambia, no tiene sentido. El Jiu Jitsu es exactamente igual. Por otro lado, también creo que es beneficioso porque tal y como he escuchado en otras entrevistas o en vídeos de compañeros del Jiu Jitsu a nivel internacional, he leído cosas sobre reacciones a estos cambios. Es algo que era necesario porque ahora que hay muchos eventos en auge, muchos eventos profesionales, privados, que están en auge, tipo Kassai o todos los invitacionales, Fight to win o eventos en los que no hay reglas de puntos y demás, se estaba un poco cuestionando la efectividad del Jiu Jitsu en esos eventos porque al final llegaban a competir competidores de primer nivel mundial, grandísimos atletas y gente a lo mejor con una experiencia un poco más corta, menor, pero que tenían a lo mejor un conocimiento más amplio de llaves de pie porque habían entrenado eso desde un principio, pues conseguían obtener esa ventaja con respecto a esos deportistas, esos grandes deportistas, por el simple hecho de que esos deportistas tradicionalmente no habían entrenado llaves de pie o no habían entrenado heel hooks. Al final se trata de eso, de adaptarse, de no tenerle miedo y de entrenarlo, porque al principio cuando tú no conoces algo es peligroso porque no sabes, en este caso si es una palanca o un heel hook, no sabes cómo defenderlo, no sabes hacia dónde girar o en qué situación concreta estás y el fallo te puede provocar lesionarte, de hecho la gran mayoría de las lesiones son porque la gente no sabe defenderlo y defiende hacia el lado contrario y ya está, después aplicarle el mismo sentido que se aplica cualquier otra llave, te han cogido, tú sientes que no puedes defender, palmea. El riesgo, yo no creo que sea muy diferente a otras posiciones. Y después los cambios están, ahora mismo, no sé, lo veo lógico, que sea para cinturones marrones y cinturones negros, que son gente que ya lleva mucho tiempo de práctica, que tiene mucha experiencia y que además son personas que cuando se compite ahí pues están con la mentalidad de que se puede entrenar, o sea, están compitiendo como profesionales, entonces si tú estás compitiendo como profesionales, tú tienes que competir a lo más efectivo y tienes que correr con los riesgos realmente. Y después, pues no es para, estos nuevos cambios no afectan a los másteres, también lo entiendo, son gente que ya ha entrenado antes y que ya tiene esa tendencia y que a lo mejor le puede causar determinados problemas, pero bueno, supongo que con el tiempo, cuando pasen unos años, esos cambios también afectarán a los másteres, porque la gente que ya ha entrenado eso, que lleva entrenándolo durante años, ya lo tendrá asimilado en su juego y no creo que le importe que sea añadido a su repertorio, de hecho sería como cortarlo, en cierto modo, cortarle las posibilidades que tienen sobre lo que ya han aprendido. Bueno, dejadme comentarios sobre lo que pensáis y ya si acaso hago otro vídeo y a responder o continúo esta conversación, con este tópico, con esta disputa.